Por haberme la cobrado, pero yo no soy así, igual que tú Que te gusta lastimarme sin pensar en el desmadre que dejaste en mi corazón No te di el derecho de jugar con mi gallo, siento como que algo salió desde el principio Pero lo más sano es olvidarte para ya cerrar el ciclo Yo no soy como tú, que en una semana puedes olvidarme sin llorarme Como duermes cada uno por la noche si te miro por la calle tan campante Yo no soy como tú, y era verdad cuando te dije que te amaba, te mostraba Yo no puedo abrir las puertas de mi vida hasta que al fin logre olvidarte No me nace Yo pensaba que el amor era bonito, pero tú me defraudaste Tú no tienes sentimientos, aquí te hace falta Dios Tú no tienes sentimientos, aquí te hace falta Dios Tú no tienes sentimientos, aquí te hace falta Dios Tú no tienes sentimientos, aquí te hace falta Dios